Música El tema de hoy tiene que ver con una de las competencias fundamentales de lo que es la alta gerencia tiene que ver con lo que es la planificación estratégica vamos a desarrollar este tema mientras desarrollo por favor si necesitan aclaración o una explicación un poquito más detallada solamente tienen que escribir o hablar por el micrófono por favor bien para entrar en el contexto para tener una buena gestión gerencial o una gestión gerencial exitosa necesitamos cinco componentes un plan líderes personas recursos y acción la suma de estos cinco elementos nos llevan al éxito pero no siempre se da en las organizaciones o en las empresas que llegamos a tener estos cinco elementos hay momentos que solamente se tienen líderes, personas de curso y acción hay una ausencia de un plan y cuando hay una ausencia de un plan lo que ocurre es que hay confusión la confusión es un resultado de la ausencia de un plan en una empresa o una organización o algunas veces hay los demás cuatro recursos pero una ausencia de líderes cuando hay ausencia de líderes nos ocasiona ansiedad o algún momento pueden faltar personas adecuadas con la capacidad o las competencias adecuadas para desempeñar los cargos esto va a ocasionar lentitud o donde hay plan, hay líderes, hay personas, hay recursos, pero no hay acción todo lo que es resultado es solamente sueños fijándonos en la primera o en la segunda línea segunda fila podemos comprender la importancia de lo que es un plan para que sea un elemento conjuntamente con los liderazgos, las personas, los recursos y la acción un elemento que contribuya a lo que es el éxito de la organización cuando no hay plan habíamos mencionado en la diapositiva anterior que hay una confusión pero un plan estratégico, una dirección estratégica da como resultado, da lugar a tener una dirección clara que aglutina los esfuerzos no esta dispersión de esfuerzos sino más bien orienta todos los esfuerzos canaliza los esfuerzos vuelve más eficiente, más eficaz lo que son los esfuerzos los conjuntos de los recursos hacia el alcance del objetivo los objetivos trazados ahí está la importancia de lo que es la dirección o la planificación estratégica muy bien, eso como manera de introducción la manera de ver un panorama general de lo que vamos a desarrollar en esta clase ustedes tienen en la pantalla los puntos que vamos a desarrollar y lo que se espera al final de la clase espero que, véanlo por favor y si tienen alguna pregunta vamos a responder con mucho gusto tenemos entonces estos elementos que vamos a desarrollar en esta clase les propongo entonces esta presente agenda ¿de acuerdo? ¿les parece bien? ¿les parece desafiante? bien, vamos a continuar entonces para repasar lo que es la planificación o el planear básicamente es una definición de un futuro deseado y los medios para alcanzar a él eso es lo que es la planificación es un proceso de toma de decisiones estas son palabras claves que tenemos que resaltar definir un futuro toma de decisiones muy importante y también los medios porque nos trazamos que aquí en la en definimos el futuro decimos que vamos a hacer que queremos pero también vamos a explicitar los medios para alcanzar este futuro el cómo eso van a ser las estrategias para eso básicamente tomamos decisiones y la alta gerencia uno de sus roles fundamentales es la toma de decisiones muy bien ¿qué es la planificación estratégica? ya hemos visto lo que es en general lo que es la planificación ahora veamos lo que es la planificación estratégica concretamente que es nuestro tema ahí tenemos un esbozo conceptual de lo que sería el plan estratégico por favor luego que lo lean cuidadosamente y me hagan preguntas si hay algún concepto alguna palabra que hay que explicarla muy bien hasta ahí entonces estamos estamos de acuerdo sigamos una planificación estratégica hemos dicho en la si adelante Fernando si de acuerdo en cuanto más grande es la organización su contexto macro y micro meso eso es más complejo cada vez pero hay momentos cuando vamos a ver lo que es el análisis externo les rogaría que me tenga un poquito de paciencia vamos a llegar a este punto concreto ¿está bien? en uno de los momentos que vamos a detenernos en el análisis del contexto interno y externo ahí les rogaría por favor tenerme un poquito de paciencia habíamos explicado en la diapositiva anterior que la misión que mejor dicho la planificación estratégica es un proceso y como proceso tiene sus etapas aquí en este presente diapositiva tenemos las etapas que tiene este proceso ahí tenemos lo que es la misión actual la parte de la división de la misión actual de los objetivos generales hacer un análisis del contexto externo que son las oportunidades y las amenazas tres hacer un análisis del contexto interno fortaleza y debilidades cuatro hacer un análisis de lo que son los valores y las aspiraciones y los principios también todo esto hay que hacer un análisis y esto nos va a llevar a la formulación de las estrategias este es el proceso un resumen de lo que es el proceso de la planificación estratégica una perspectiva general de la planificación estratégica repasemos los niveles de planificación hay tres niveles en lo que es la planificación el nivel estratégico que tiene que ver con la misión con la razón de ser las orientaciones los valores y las políticas este es el nivel que la alta gerencia definitivamente tiene que estar a cargo y hay un nivel medio que es el nivel programático o nivel táctico también conocido donde están la parte programática los objetivos las líneas de acción los programas y proyectos y servicios dentro de los programas están los proyectos la parte el tercer nivel hacia abajo es la parte operativa que tiene a su cargo las metas las actividades y las acciones o las actividades y tareas este es un nivel un panorama general de lo que son los niveles de planificación a nivel de toda la organización muy bien entonces tres niveles estratégico programático táctico operativo estos tres niveles tienen que estar bien claros y como verán en la pirámide el nivel estratégico siempre va a ser un poco menos que a medida que va descendiendo la pirámide el nivel operativo es mucho más grande porque las actividades se meten a mayor detalle cuando se lo escribe se lo formula dentro de un plan estratégico dentro de un plan operativo descendiendo al plan operativo va a descender en actividades y tareas a detalle bien ahí un poco la comparación de lo que los niveles lo que se espera en cada nivel y el contenido de cada nivel a nivel estratégico ¿qué esperamos? establecer la misión las orientaciones futuras el nivel estratégico del norte la razón de ser la parte filosófica y la parte de los objetivos generales lo que es la visión y la misión lo que van a determinar las metas estratégicas o objetivos estratégicos y las estrategias de acción el nivel programático va a concebir programas servicios y proyectos la parte de asignación de los recursos la parte operativa la parte de administrar lo cotidiano y ejecutar las actividades estos son los tres niveles de la planificación y sus objetivos los métodos y contenidos que se esperan bien ahora ¿qué es la planificación estratégica? ya hemos especificado en la parte anterior ahora la planificación estratégica constituye un proceso de reflexión porque nos permite reflexionar acerca de nuestra misión nuestra visión nuestros valores nuestros principios revisar la parte filosófica la parte conceptual de lo que es nuestra razón de ser para qué estamos por qué existimos hacia dónde vamos cuál es nuestra razón de estar en esta de ser y estar de ser como misión y de estar en este en este mundo o en el mundo de los negocios en el cual nos encontramos entonces es todo un proceso de reflexión es un marco de referencia para la gerencia porque nos va a permitir tener un marco conceptual un marco orientador para que defina lo que es la característica la caracterización de lo que es la empresa o la organización además es un medio de comunicación y de movilización generalmente este proceso moviliza toda la institución en las distintas etapas en los momentos que tiene que participar a nivel interno a nivel externo es un medio de concentración con públicos y los actores claves en el momento cuando dialogamos con los con los públicos ¿no? con los clientes externos con quienes hacemos un diálogo en algún momento buscamos alguna técnica algún medio para conocer su opinión conocer su su percepción sus intereses su percepción acerca de nuestros servicios productos acerca de nuestros nuestras actitudes con ellos por tanto es un acercamiento hacia los públicos y actores claves con quienes nos relacionamos además es un momento de una posición institucional pública con metas y proyectos claros una demostración de la participación activa de la organización en el desarrollo de la colectividad la empresa o la organización no es un ente aislado por tanto le hace bien ubicarse en el contexto externo y su participación dentro de lo que es el desarrollo colectivo ¿por qué planificamos o por qué utilizamos la planificación estratégica? primeramente porque la organización o la empresa tiene un ciclo de vida que nace crece se desarrolla y a veces se multiplica y también después declina y finaliza o desaparece en este proceso de vida desde el periodo embrionario hasta el periodo de declinación o desaparición de la empresa de la organización hay momentos en la vida de esta empresa que va cambiando va transformando va madurando va adecuándose al contexto por tanto es una organización a nivel con una vida interna que es dinámica por tanto la planificación estratégica nos permite siempre mirar hacia el interior de la organización y reflexionar y poder ajustarse a estos cambios a estos momentos de la vida de la organización por otro lado eso por un lado en el nivel interno por otro lado a nivel externo siempre una necesidad de adaptarse a los cambios del medio ambiente a nivel externo hay una una dinámica de cambio constante a nivel de nuestro alrededor de nuestro contexto y eso de ahí surge la necesidad de adaptarse y una necesidad de orientarse cada vez tomar un norte lo que hemos tomado como norte hace un tiempo determinado ya no responde muchas veces a las necesidades del contexto por tanto para mantener este enfoque orientado hacia lo que es la necesidad o las problemáticas del contexto externo es necesario hacer una división periódica ¿cómo podríamos responder hacia los cambios potenciales del cambio del contexto externo? podríamos responder de cuatro maneras ¿no? de cuatro maneras de que podríamos negación pensando negando de que hay que estos cambios no asumimos los cambios o los cambios como tal no representan un desafío para la empresa o nos podemos oponer o nos adaptamos y también podemos orientar o adaptarnos y orientarnos ¿no? son probables respuestas que podríamos tomar a esto del cambio del contexto bien hemos descrito en la diapositiva anterior las etapas del proceso entonces aquí está un poco más detallado las etapas del proceso de planificación estratégica tiene que ver con identificar las estrategias actuales análisis y diagnóstico elaboración de objetivos estratégicos elaboración de estrategias de acción formulación de la misión y objetivos generales formulación de plan estratégico ejecución y evaluación de plan estratégico estas son las etapas del proceso el medio ambiente interno y la planificación del proceso ¿no? ¿cuál es el proceso de planificación estratégica? en este caso es iniciado siempre por la alta gerencia la alta gerencia tiene el rol de iniciar lo que es en este proceso la alta gerencia inicia el control del inicio y control del proceso tiene que tomar a cargo el diagnóstico y la elaboración de las metas de los objetivos estratégicos y también la selección de las estrategias de acción de los objetivos y los estrategias para alcanzar los objetivos la base operacional datos de la base también pueden proponer las acciones potenciales y la parte de ejecución lo que corresponde a la parte operativa es la parte táctica o de la parte programática operativa le corresponde estas tareas a la alta gerencia le corresponden estas tareas la planificación del proceso para empezar un proceso de planificación estratégica es necesario responder a estas preguntas planteadas ¿por qué? vamos a hacer un proceso o vamos a iniciar o desarrollar un proceso de planificación estratégica ¿cuál es la metodología? en este caso de la metodología el proceso ¿cómo va a ser? las técnicas y los instrumentos que vamos a utilizar para trabajar el plan estratégico ¿qué datos necesarios? ¿qué datos son necesarios para la planificación estratégica? ¿quiénes van a participar? en este caso un comité de planificación hay momentos donde tienen que participar toda la institución pero en los momentos donde les corresponde la duración y el calendario los recursos necesarios humanos financieros y tecnológicos para la elaboración del plan estratégico entonces respondiendo a estas preguntas vamos a plantear un plan un plan para desarrollar el plan estratégico plan para desarrollar el plan y nos va a dar como resultado una matriz como esta donde se explicitan las etapas los objetivos en cada etapa los procedimientos los recursos la fecha lo responsable algo así una matriz como esta deberíamos elaborar para controlar ¿no? lo que es el proceso de planificación estratégica todo lo que hemos detallado las etapas detalladas anteriormente deberían estar en esta columna ir viendo los objetivos que vamos a hacer que procedimientos vamos a utilizar que recursos y quien nos va a llevar adelante inclusive podríamos colocar una columna más para ver quienes participan ¿no? por aquí después de esto quienes participan participantes para incluirlos hasta ahí antes de empezar las etapas ahí ahora empezamos a describir a detallar cada etapa la etapa número uno identificar estrategias actuales toda organización toda empresa tiene de por sí ya tiene estrategias no siempre escritas pero a veces están concertadas de una manera verbal o empírica dentro del trabajo entonces es importante detectar esta estrategia de inicio porque no vamos a empezar inventando lo que tal vez está ahí en la práctica se está realizando para llevar a esta para revisar esta estrategia de inicio a las estrategias actuales para actualizar hay seguramente estrategias también en un caso pueden estar escritas también hay seguramente algunas estrategias abandonadas porque en el camino se ha ido viendo que estas estrategias no correspondían no funcionaban de acuerdo a lo plan dedicado y en el camino también seguramente han ido emergiendo algunas otras estrategias que han dado lugar a responder no a lugar a los problemas o necesidades del contexto en el cual estábamos trabajando esto nos va a permitir tener un panorama de lo que son las estrategias actuales ¿qué es estrategia? en tanto estamos hablando de estrategia ¿qué es una estrategia? es un conjunto de acciones que se dirigen a la obtención de determinados propósitos se reflejan en la misión los objetivos generales los programas y servicios y las políticas bien ¿dónde podemos tener datos para nuestro proceso de planificación estratégica? hay que revisar si la organización tiene una enunciada de misión anterior un plan estratégico de desarrollo un presupuesto en el presupuesto es importante ver seguramente hay un presupuesto asignado a ciertas tareas y eso nos puede dar lugar a entender en dónde está invirtiendo en qué estrategia estamos invirtiendo nuestro dinero actos de junta directiva de comités manuales de políticas y procedimientos donde se puede encontrar se puede deducir otros documentos de la gerencia discurso de los dirigentes a través de unas entrevistas de los líderes de los gerentes o líderes jefes de departamento nos va a dar lugar a entender cuáles son las estrategias empíricas o explícitas acordadas emergentes que están actualmente en vigencia esa es la etapa número uno la etapa número dos ahora si entramos a lo que estaba preguntando Fernando también aquí podemos discutir lo que estaba planteando la etapa dos análisis del diagnóstico análisis del medioambiental a nivel del macroambiente del microambiente es a nivel externo una análisis a nivel externo y luego la análisis de las capacidades organizacionales es un análisis a nivel interno estos dos niveles de análisis hay que desplegarlos análisis del ambiente externo este análisis del ambiente externo está dividido en dos categorías oportunidades que son los factores fenómenos o hechos que podrían favorecer el logro de los objetivos organizacionales o las amenazas factores fenómenos o hechos que podrían obstaculizar el logro de los objetivos organizacionales es una tarea como decía Fernando no es una tarea fácil es una tarea compleja pero si se puede realizar tampoco es ahora cuando hablamos del ambiente del contexto para ir facilitando se la divide en categorías no la parte de que es el contexto político o sea las amenazas y las las oportunidades que nos brinda el mundo el contexto tecnológico el contexto económico el contexto sociocultural estas categorías deberíamos analizar para tener una valoración una comprensión de lo que está sucediendo en el contexto externo a nivel del microambiente nuestro contexto externo también los usuarios los proveedores los competidores los reguladores con quienes nos relacionamos de una manera más cercana estos también están sujetos a un contexto externo aquí hay una matriz de la análisis del macroambiente propuesta para que puedan ustedes utilizarlo porque hay herramientas en el plan para desarrollar el proceso de planificación estratégica hemos mencionado que hay procedimientos y hay técnicas de instrumentos entonces aquí hay un instrumento una matriz de análisis del macroambiente con valoración para ir priorizando para ir viendo cuáles son los factores externos que nos más nos influyen más potencialmente nos pueden influir para tomarse en cuenta dentro de lo que son la generación la formulación de las estrategias aquí hay otra matriz planteada para hacer un análisis del microambiente de los competidores de nuestros con quienes trabajamos bien hasta ahí la parte externa no sé si Fernando tiene una pregunta o está está claro pero si hay alguna inquietud aquí estamos viendo la parte del análisis del contexto externo que sí evidentemente es complejo pero podemos utilizar algunas herramientas que nos pueden ayudar vamos a responder a la pregunta de Fernando en este caso hay un contexto externo a nivel político que tenemos que analizar pero hay que relacionar mucho este contexto porque también el contexto político es amplio aquí hay que indicar algunos fenómenos hay que listar fenómenos o hechos que están sucediendo a nivel político pero relacionados con la organización de la empresa si es muy determinante porque justamente el contexto externo en la planificación estratégica va a ser siempre efectiva en cuanto se haga un buen análisis de lo que es el contexto interno el contexto externo el análisis de estos contextos nos va a determinar las estrategias sino de otra manera podemos crear estrategias falsas o estrategias irreales estrategias que no responden a la realidad por tanto es bien determinante decía que en la parte por ejemplo de análisis de la parte de la categoría del mundo político no voy a poner todos los elementos que en la política o hechos que en la política afecta sino o podrían afectar sino que están afectados directamente o se relacionan directamente con la empresa algunas tendencias apenas perceptible fuerte en declive porque aquí se puede desvalorar y aquí tenemos la descripción de lo que es atractivo para organización probabilidad de éxito sgb de acuerdo a eso podemos ver esto y la prioridad que le asignamos de ahí podemos ir analizando cada hecho que nos da lugar a hacer análisis contextual es un procesito un poco moroso detallado y que necesitamos datos para esto necesitamos ver información datos informal datos e información a nivel externo voy a he mandado a los técnicos que están apoyando la parte del sistema y estoy subiendo esta presentación así que pueden volverlo a revisar nos pueden consultar también hay un texto que estoy adjuntando de lectura opcional no es obligada pero para los que quieren profundizar un poco donde se detalla estos instrumentos si necesita más por ahora escríbanme y podemos mandar algo específico sobre alguno de los puntos que ustedes necesiten apoyo o aclaración para que les sea de mayor utilidad los recursos que estamos apoyando en la plataforma si así es Yolanda perfecto este análisis interno y externo nos va a permitir ver la dirección y las estrategias para que vayamos con un consumo más más real más adecuado lo que es la realidad con el análisis interno y externo nos permite analizar la realidad actual porque esta realidad que va que es dinámica que va transformándose todo el tiempo bien el diagnóstico interno de la organización tiene dos categorías las fortalezas y las debilidades a nivel interno muy bien solamente es una miradita una organización de un sistema abierto de transformación por tanto siempre estamos en contacto con el medio ambiente ¿no? no somos un ente aislado cualquier empresa organización actúa en un contexto es una mirada sistémica como parte de otro sistema más grande nuestros valores que vamos a aportar que bajo los cuales vamos a elegirnos nuestros objetivos generales para contribuir a este contexto nuestras políticas que nos van a ayudar a orientarnos nuestros resultados anticipados y eso es un diálogo constante entre nuestro interior y nuestro contexto externo nuestro mundo interior nuestro contexto externo para adecuarnos de una manera real para que nuestra organización no sea un mundo que realice actividades para un mundo que no existe ¿no? bien recordar solamente que la labor gerencial está resumida en lo que es estos cinco elementos ¿no? cinco momentos planificar organizar dirigir controlar y evaluar serían cuatro porque controlar y evaluar son un mismo momento planificar organizar dirigir controlar y evaluar integrar a la organización de la sociedad asegurar la disponibilidad de los recursos tener acceso a la clientela determinar la misión e integrar los sistemas son los elementos fundamentales de lo que es el sistema gerencial muy bien etapa número tres ya viene la elaboración de las metas o los objetivos estratégicos en este momento ya en esta parte del proceso lo que tenemos que hacer es identificar las metas o los objetivos estratégicos la matriz jugada para el diseño de las metas u objetivos la selección de las estrategias y esta es la tarea que nos toca realizar en la que es la etapa tres ahora ¿qué son las metas estratégicas o los objetivos estratégicos? son los grandes resultados que se propone una organización en un tiempo determinado simplemente ¿no? ahora ¿cómo van a salir las estrategias de esta matriz? una vez que hemos trabajado elaborado la matriz joda existen existen bueno hemos hecho fortalezas debilidades oportunidades amenazas de estos cuatro listados que hemos priorizado hemos trabajado con anuncios de priorización lo que hacemos es un cruce ¿no? primeramente F.O. fortalezas oportunidades para establecer estrategias que nos permiten usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades luego las estrategias de O un cruce entre las debilidades y las oportunidades ¿cómo vencer las debilidades? aprovechando nuestras oportunidades las estrategias CFA fortalezas amenazas el uso de nuestras fortalezas ¿cómo usar nuestras fortalezas para evitar estas amenazas? para eliminar las amenazas del contexto externo las estrategias de A ¿cómo reducir al mínimo las debilidades y evitar las amenazas? este ejercicio tenemos que realizar para diseñar las metas estratégicas de ahí va a emerger lo que son las metas estratégicas muy bien para seguramente haciendo un análisis del análisis de lo que es el FODA vamos a tener un listado de metas objetivos estratégicos potenciales posibles y vamos a hacer en esta matriz un análisis logros potenciales que podíamos tener como resultado de estas posibles aplicaciones objetivos o metas estratégicas que pérdidas capacidad de estudiar voluntad de vigencia metas estratégicas seleccionadas aplicando estos criterios vamos a seleccionar lo que son nuestras metas objetivos estratégicos luego ya pasamos a la etapa número 4 la etapa número 4 elaboramos las estrategias de acción para esto un análisis diagnóstico las metas estratégicas potenciales ya hemos hecho las metas estratégicas potenciales las metas estratégicas y las estrategias de acción que van a salir de las metas estratégicas y van a salir las estrategias de acción son acciones más concretas aquí hay un criterio de selección de los potencial para hacer un análisis de hacer todo un listado de metas objetivos estratégicos que criterios podemos utilizar para priorizarlos para seleccionarlos aquí tenemos un listado de lo que son los criterios para aplicar costo beneficio si es que es compatible con la misión y los objetivos si es compatible con las estrategias anteriores si es compatible con los valores si es si podemos aceptar a pesar del riesgo que podemos aplicar esta estrategia si es que aceptamos en cuanto al tiempo por ahí una estrategia muy complicada y nos va a demandar bastante tiempo tenemos que hacer un análisis con estos criterios aquí hay un análisis multicriterio una matriz para hacer un análisis multicriterio desde las estrategias de las posibles estrategias para ir valorando hasta ahí viene la etapa número 5 que hacemos en esta parte de la formación de la misión y objetivos generales confrontar las metas estratégicas y estrategias de acción con las orientaciones actuales la misión los objetivos generales los programas la elaboración los rediseños de una vez que teníamos una misión anterior hemos actualizado las estrategias las orientaciones actuales en base a análisis interno y externo estamos en la elaboración o rediseño de la misión vamos a cambiar vamos a actualimentar la misión los objetivos generales las políticas los programas y servicios vamos a mantener o que vamos a ajustar que vamos a cambiar que se actualiza y ahí viene ya la formulación del plan estratégico y ya el escribir el escribir el redactar el contenido el documento en sí empezar a escribir lo que es la misión ya actualizada los objetivos generales y políticas de una manera actualizada mecha estratégica y estrategia de acción programación general por cada año ya vamos a tener un documento escrito y finalmente la etapa 7 que es la ejecución y evaluación del plan estratégico incorporar las mechas estratégicas a las estrategias de acción en el plan operativo vamos a para asegurarnos de que se ejecute vamos a plantear planes operativos anuales en base al plan estratégico vamos a plantear un control y segmento de ejecución con indicadores a nivel de las metas de los objetivos de las actividades y de las tareas plantear indicadores luego ajuste el plan si se requiere de una manera continua de una manera trimestral o cuatrimestral una vez dos o tres veces al año ir revisando haciendo monitoreando controlando evaluando lo que es el desarrollo del plan estratégico ahora que nos asegura que nos va a llevar a reducir o garantizar en cierta medida lo que es el éxito grado de compromiso que podamos con el que podamos desarrollar este proceso de planificación estratégica de la alta gerencia y de los gerentes y de cada uno de los actores muy importante grado de comprensión y de asimilación por parte del personal de este proceso grado de integración grado de aceptación por parte del personal en este grado de la integración a la cultura organizacional como una práctica continua porque a veces hay organizaciones que no están acostumbradas no tienen como práctica ir revisando constantemente hacer un análisis del contexto interno y externo una integración de los valores y la filosofía de la gerencia de la organización para que la gerencia vaya haciendo como parte de un valor fundamental el hecho de reflexionar de ir mirando el contexto interno y externo de ir haciendo una auto evaluación evaluación del contexto externo que sea una parte de la cultura como un valor a veces lo ve como una pérdida de tiempo un agrado de aceptación por parte del personal un programa interno de comunicación del plan estratégico para que la gente constantemente esté recibiendo comunicación del avance de los problemas que se tienen con lo que es el plan estratégico una movilización de los líderes en relación a las grandes metas estratégicas del plan estos elementos ex criterios nos va a dar lugar en la medida que vayamos asegurando el éxito de lo que es el proceso de planificación estratégica algunos compromisos que son necesarios de parte de la alta dirección debe creer debe tener la confianza la seguridad de la planificación una disposición para aceptar el cambio fijar y cumplir los planos establecidos establecer un sistema abierto de información a veces hay gerencias o equipos de gerencia que no establecen un sistema abierto para esto pero no podemos implementar lo que es la intranet donde se puede publicar periódicamente lo que está sucediendo promover objetivos innovadores desarrollar incentivos al cumplimiento al alcance de los de los objetivos estratégicos establecer mecanismos de seguimiento y de control bien importante algunos utilizan algunos herramientos como el balance scorecard otros instrumentos para ir monitoreando el plan el desarrollo del plan bueno manera de conclusión el medio ambiente es una fuente constante de oportunidades y amenazas en el mundo en el que nos desenvolvemos como individuos y como empresas como organizaciones el medio ambiente es una fuente constante de oportunidades y amenazas que van emergiendo oportunidades y otras amenazas que van emergiendo constantes debemos estar pendientes estos cambios externos podemos dividirlos en controlables e incontrolables porque hay algunos cambios que podemos controlar pero hay otros cambios que no podemos controlar y ver esa diferencia las estrategias tienen como fin trabajar maniobrar en las situaciones incontrolables influir en las situaciones controlables de esa manera tenemos que trabajar el gerente tiene que estar atento para identificar y evaluar los impactos potenciales del medio ambiente siempre por eso es la labor del gerente mirar leer los notismes leer los comentarios los artículos estar abierto al mundo para ir constantemente viendo el contexto externo tiene que estar enterado tener medios de información como el periódico diario ahora digamos las redes sociales y bueno hay tantas formas como podemos siempre estar mirando el mundo las estrategias surgen de evaluación como junta las amenazas y las aporteas las fortalezas y las debilidades de una manera constante lo mismo hay reflexionando sobre lo que es el mundo actual el mundo interno de nuestra organización el mundo externo de esa combinación nos va a permitir siempre estar de una manera estratégica con eso hemos terminado todo lo que es la parte expositiva pero si tienen las últimas preguntas para terminar la clase si es verdad si es verdad Fernando los cambios externos son más dinámicos por lo tanto hay que estar pendiente un gerente tiene que estar con los ojos abiertos para leer la realidad de una manera constante por favor las últimas preguntas sí es cierto por tanto como los cambios son más constantes el plan estratégico máximo es a tres años porque es un poco complicado poder hacer una prospección proyectar un poco más largo más largo tiempo más largo plazo y también las revisiones del contexto deben hacerse de manera más periódica antes ha sido una vez al año dos veces al año pero ahora dos veces al año o tres veces al año hace bien con informes cuatrimestrales tal vez y plantear los indicadores de esta manera que sea unas tres o cuatro veces al año para que podamos ir monitoreando el avance de lo que es el contexto la dinámica del contexto externo y el contexto interno estoy subiendo esta presentación y además material de lectura a la plataforma de manera que tengan acceso también se va a subir esta presentación para que vuelvan a poder volver a revisarlo las veces que sea necesario si tienen alguna duda y estoy a disposición suya en la plataforma para preguntas concretas que quisieran hacerlas o escribir en mi correo para cualquier pregunta un poco más detallada muchas gracias por su atención gracias por su atención ¡Gracias!